Vamos, vamos, empezar el momento así, el programa así con mucha alegría, porque hoy es día de alegría. Hoy es día de alegría, mi corazón quiere invitarte a ti. A bailar la vida entera, que hagas lo que quieras con total placer. Hoy es día de alegría, mi corazón quiere invitarte a ti. A bailar la vida entera, que hagas lo que quieras con total placer. Y a ver, mi corazón te quiere amar, soña, soñé, soñé. Con este día sin igual, iremos al futuro, juntitos corazón. Yo quiero ver que sales pronto de rincón. Iremos al futuro, juntitos corazón. Yo quiero ver que sales pronto de rincón. Hoy es día de alegría, mi corazón quiere invitarte a ti. A bailar la vida entera, que hagas lo que quieras con total placer. Hoy es día de alegría, mi corazón quiere invitarte a ti.